Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana, puedes sacarse mi alma Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero, más que vivir, más que nada La historia